Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video de King of Hearts, si nos bienvenís Eh, último puede ser, eh, episodio con la compañía de Sora, Donald y Goofy A ver Goofy, las promesas quedan aunque los recuerdos se esfumen, eh, es cierto Demos un merecido a Marlucia y recuperemos los recuerdos, vale Eh, repito, último, creo que este será el último ya episodio con Sora Eh, la verdad es que estoy bastante contento, justo acabo de grabar Eh, bueno, justo no, acabo de grabar, no, o sea, me he duchado y he descansado un poco Estaba viendo el partido del Atlético contra el Olympia de Marsella Y la verdad es que estoy bastante contento por terminar Nada, nada No sé Sara, es importante, pero solo me no lo recordes ¡No quiero ser, pero memate Ni no quiero Halloween, pero no, no tenemos nada Entonces, deberíamos de hacer una promesa. ¿Qué? Lo que dices en el otro lado, me dio a pensar en mi mente. Cuando te dices una promesa que es súper duper grande, tal vez te da la coraje de enfrentar las cosas asombradas. Coraje. Sí, vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Y si nos quedamos miedo? ¿O nos preocupamos? ¿O incluso si nos quedamos separados? ¿O incluso si nos olvidamos? ¿Qué sea que ocurre, somos amigos? ¡Al fin, y esperamos por todos! Bueno, triplacable, uh, uh, vale, vale, vale. Inflige daños contundentes a todos los enemigos. Vale, vale, me mola. Eh, entonces es, eh, vale, el, ese combo es, eh, llave espada, Donald y Goofy. Hay un combo que es el, el, uno raro, que es, eh, Goofy, Donald y llave espada, ¿vale? Sería en el, entonces es al revés. Castillo del Olvido, Castle Oblivion. Bueno, vamos a mirar, eh, hacia dónde está la... ¿La madre que me parió? What the fuck, tío? Eh, voy a hacer, bueno, hago un corte y cuando esté en la última sala, ¿vale? Volveré. La madre que me parió. ¡Wow! ¡Qué, qué grande, tío! Bueno, nos vemos ahora. Bueno, coño, animación. Vale, si van saliendo animaciones voy a ir, voy a ir sacándolas, ¿vale? No voy a quitarlas, obviamente. Y bueno, corto de nuevo. ¡Vale, Axel! Vale, Axel. Vale, Axel. ¿Vale, Axel? Axel. 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 Los chakras. Axel. 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 trampa esta y la llave y vamos para allá a por el boss final del episodio con Zora Laxene pagó el precio por desloyalidad cuando desapareció debes hacer lo mismo las organizaciones se percibieron, en ese nombre voy a annihilar a ti esa línea no es tú bueno, tuvimos que probar una vez, sabes ¿es que es lo que tienes que hacer? no 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 eso sí eso sí eso sí no 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 vamos ya que me lo cargo me lo cargo me lo cargo bien vale vamos hasta hasta la próxima excel bueno no me ha gustado mucho unas 6 veces a lo mejor sí bueno son bastantes pero aún así comparado con los otros bosses con los últimos bosses no está mal axel supongo que aumentará la velocidad o algo o los ataques de fuego no tengo ni puta idea de lo que hará esa carta eso sí le hemos dejado hecho mierda eso sí le hemos dejado hecho mierda ¿saberme? ¿qué significa? ¿qué significa? sorry me odiaría de matar el suspensio ¡Axel! cabrón axel es uno de mis personajes preferidos ¿vale? me encanta es es bueno pero a la vez me malo y es un hijo de puta bueno vale vale ¿a dónde hay que ir ahora? eh WTF ahora hay que ir hasta no tengo ni idea de a dónde coño hay que ir la verdad no tengo ni puta idea WTF vale a ver ehm hago un corte y cuando esté en la puerta pues vale hago un corte y cuando vuelva pues eh vuelvo ¿vale? así que nos vemos hasta ahora bueno eh ya estoy aquí era en la sala que estaba solitaria ¿vale? en lo que es el rectángulo hay una sala en solitario pues era esa ¿vale? que entré así de repente y no no lo enseñé How I've longed to make it my own let Nomine go you've no chance of winning Nomine erase Sora's memory ¡Haz! eeeh! what if I do that? that's right Sora's heart will be destroyed is heart destroyed? you can do that I'd rather have preferred him unmarmed Pero él puede ser rebuido, más a mi liking, con tiempo. Naminé, hazlo. No. Zora me dejó, incluso cuando lo decepció. Entonces, ¿cómo puedo destruir su corazón? No hay manera. No me importa lo que me ocurre. No me voy a hurt Zora. No me voy a hacer eso. Entonces, tú... Hazlo, Naminé. No me importa. Puedes errarme mi memoria. Zora, ¿por qué dices eso? Porque... ¿Quién voy a buscar si no tengo Naminé? Entonces, hazlo. Errarme mis memoria. Destruiré mi corazón. Te prometí. Yo siempre te protegeré. Te tienes que creer en mí. Zora. No necesito de memoria para tomar a alguien como Marlucia. No. No me importa. No necesito. 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 Bueno. Eh... Vamos a pelear junto con Riku. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Pues nada. Vamos para allá. Venga vamos. Llevo jugando este capítulo Más de dos horas y media, ¿vale? Llevo con este tío Casi una hora Venga, a ver si lo mato ya de una puta vez Que fácil, lo que pasa es que joder Venga, me lo va a cortar, si o si, pero bueno Your heart shall be judged What? This is it Heal Courage What? This is it Darno Heal Heal It's over Watch back all Let's go Back off This is it It's over Heal 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 This is it Heal Heal Your heart shall be judged Bien 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 Por fin, coño Uh Vamos Ah Joder ¿Qué era ahora? Como una puta Suimos de nivel Bien Subimos Subimos Y conseguimos la carta de Marluxia Vale Vale Ahora veremos lo que hace Y le vamos a meter vida Le vamos a meter vida Porque estamos un poco Tocadito de vida Ay Y Uh, que no sube dos veces Hostia Pues Nada Vida a tope Venga Vale Perfecto Cuentacuentos Sora Vale No cantes victoria tan pronto Que Un boss No puede ser tan fácil Encima ha sido una puta ilusión Si Si Vamos Si Vale 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 Vamos a ver Que es lo que hace La carta de Marluxia Antes de seguir Usa los trucos Sin hay pesalmecenados Dos veces seguidos Hostia Esta es buena ¿Eh? Coño 99 Si hubiera Claro Si hubiera Puesto Los Los dos De Punto Snipe Pues A lo mejor Me hubiera dado Pero No Pues nada Vamos a guardar La partida Estoy 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 nervioso ¿Eh? Venga Quiero terminar Quiero terminar El juego Quiero Terminar Entre comillas ¿Vale? Porque todavía queda La parte con Riku Venga Vamos Vamos a hablar De izquierda Derecha Naminé Tu corazón Es capaz De resistir Incluso Ante Marluxia No me cabe duda Donal ¿Preparado? Lo que hay detrás De esa puerta Parece muy poderoso Por supuesto Mientras recordemos Nuestra promesa Nada para detenernos Y Riku Yo protegeré Naminé Lo prometo Venga Pues vamos para allá A poner el típico mensaje ¿Estás preparado para ir? Sí ¿O no? A fin Sora La batalla final ¿Estás listo? Este es típico El Kingdom Hearts Venga Vamos para allá Zona grande 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 y te devuelve. Descobre en la oscura de la oscura. Pagouilis Your heart shall be judged. This is it. Your heart shall be judged. It's over. Away. Thunder. Thunder. ¡FIRE! ¡Win! ¡Hart will be scattered! ¡Watch in! ¿Quieres creer? ¡No good! ¡No good! ¡Sink into the darkness! ¡Win! ¡Watch fire! ¡No good! ¡Gilfie! ¡Your heart shall be judged! ¡Gilfie! ¡Woo! ¡Thunder! ¡Away! ¡Gilfie! ¡Thunder! ¡Way! ¡Ha! ¡Ya! ¡Heal! ¡Hah! ¡Courage! ¡Ha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Heal What? Fire Heal 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 Vamos, bien Vamos Vamos A la tercera de la aventura Vamos Bien, bien, Dios Por fin, tío Por fin La primera vez que me pasa el fuego Vamos Ostia, espérate, espérate, espérate tú, espérate No me jodas que no acabo con él No me jodas Por favor, tío, no me quedan cartas No me quedan cartas que me las he gastado todas Hola Hola Hola, madre mía, tú ¿Qué me estás contando, macho? ¿Qué dices? Espero que me rellenen la baraja porque si no, de verdad que... No puedo, eh, no puedo La madre que lo parió Venga, tío No puedo 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 Tome 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 Que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Prepare! ¡Yep! ¡Gracias! ¡Away! ¡Bien! ¡Fier! ¡No good! ¡Behold! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No creo! ¡Suscríbete al canal! 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 juntos, como si están en una cadena, que hace cada uno de nosotros. No en realidad me arrastro ninguna memoria, solo me arrastro los links y arrastro. Todavía tienes todas tus memoria. Así que puedes ponerlos de nuevo juntos? Sí, pero primero tengo que descargar las cadenas de los memoria que hice de mi propio. Después de hacer eso, tengo que agarrar los memoria que se descarga en cada uno de tus corazones, y luego reaccionarlos. Puede que se cuide un tiempo, pero creo que puede funcionar. No, es funcionarán, estoy seguro. Es mi turno de mirar a ti. Bien, todos nos confiamos de ti. Oh, espera un segundo. Dijo que tienes que descargar los links de los memoria que hiciste. Pero eso significa... Sí, no podrás recordar nada de lo que sucedió aquí. No incluso tú? Estoy desculpada. Es la única manera que estoy afraid. Sorra, tienes una decisión. Puedes perder tus memoria de este castillo y reclamar tus viejos. o mantener tus recuerdos aquí y descargar las recuerdos que has perdido. ¿Tengo que... ... 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 Pero también le duele el tener que olvidar a Namine. Joder, que lo dice así, y nos hace sentir tan mal. Bueno, ahí está la cúpula de Sora. ¿Te recuerdas de nuevo que tenemos que dormir en eso? Sí, va a tomar un poco de tiempo, pero te cuidaré. Claro, cuando nos despertamos, no nos recuerdas quién eres más. ¿Cómo? 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 No te preocupes de eso. Voy a hacer un gran note en mi libro. Y dice, ¡Gracias, Namine! Oh, Dios. Eso me hace sentir mejor. Bueno, good night, Namine. Good night, Goofy. You, too, Sora. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me, too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. ¿Qué? So, Sora, ¿de verdad? Au, 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 au. Coño, bruto. No, 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 goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Namine. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. Bueno. A promise. Huh. Sora, Otra, algunas de tus recuerdos son profundas en las sombras de tu corazón, y yo no seré capaz de encontrarlos. Pero no te preocupes, te hiciste otra promesa a alguien que nunca podrías reemplazar. Ella es tu luz, la luz dentro de la oscuridad. Recuerda ella, y todas las recuerdos perdidas en las sombras de tu corazón van a la luz. Otra promesa. Mira la buena suerte, Charm. Me cambié su forma cuando me cambié tu memoria. Pero cuando pensaste de ella una vez, regresó a la forma como era. Pues nada, a dormir. A ver... Bueno, es un recuerdo borroso, pero... ¡Fairie! ¡Hala! ¡Listo! Ya está. ¡Mos amigos! ¿Nomínate? No te preocupes. No te preocupes. Puedes olvidar de mi. Pero con nuestra promesa, puedo volver. Una promesa es una promesa. Sí. Un día la luz. Esa será nuestra hora y nos llevará a un lugar. Hasta luego, estaré en tu corazón. ¡No! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! El juego terminado. Ahora un corte y cuando vuelva, pues... Me habré pasado los créditos, ¿vale? Porque si no, me salto un copyright de la leche. Así que nada, nos vemos hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, habréis visto... ¡Ay! Lo del final, ese... Riku que iba triste y Axel... le dijo que fuera... bueno, le hizo la mano así para que fuera con él. Y un chico rubio Pasando al lado de un grupo de chicos ¿Vale? Eso es muy importante Ese personaje es muy importante para la serie ¿Vale? Así que recortarlo Además, seguro que os sonará Se parece bastante A Ventus Y tenemos La organización A la que pertenece Axel y los demás que vencimos Los sueños siempre Me invaden cuando nos alejamos Los sueños siempre me invaden cuando nos alejamos Marchémonos como siempre Y en un mundo sin ti soñaré contigo Hasta que nos reunamos Con las palabras de siempre Mierda, no me dio tiempo A leerlo, joder Cabrones Podrían haberlo dejado, hijo de puta Letargo reparador ¿Vale? Nivel de batalla Nivel Ah, vale, ahora Nivel experto Vale, el experto es hora Nivel experto Diario de Pepito 82% Rango de coleccionista Busca rarezas Bueno, ahí veis todo Y el truco más usado Ha sido llamarada 155 veces Si, ha sido el que Parece ser que Ha sido el que más he usado Y bueno Guardamos Puedes guardar batatos De juego completo Para empezar a jugar Como Riku Desde la pantalla de inicio De título Si quedas Estos datos Guardados Podrás volver a afrontar La batalla final del juego No voy a hacerlo No voy a hacerlo Tranquilo Bueno, guardamos ahí Ta-tan Tan Ta-tan Ta-tan Ta-ta Coño Bueno, me ha molado Uh Una cart... Una hipe doradito Me ha molado mucho Me ha molado mucho El juego Aunque no es como los otros Y es jodidamente más chungo Pero Bueno, no ha estado mal Me ha molado Además que forma parte De la historia Y como veis Ahí está Riku ¿Vale? Rivers Reviz ¿Vale? Esto va a ser El siguiente Lo siguiente que haré Antes de empezar Con el Kingdom Hearts 300 y no sé cuántos días Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya divertido Dale me gusta Comenta lo que te da la gana Suscribaos en mis redes sociales Para no perderos Ninguno de los vídeos Y... Mentira Es al revés A mi canal de YouTube Para no perderos Ninguno de los vídeos Y deja las redes sociales En la descripción Un abrazo Y hasta la próxima Chao Chao